La Bolsa de Nueva York reanudó hoy su actividad a su hora habitual, las 9 y media de la mañana, después de haber permanecido cerrada durante dos jornadas consecutivas a causa del paso del huracán Sandy, que dejó paralizada literalmente la Gran Manzana. De hecho, la Bolsa de Nueva York se encuentra en la zona sur de la isla de Manhattan, que ha sido una de las más afectadas por el paso de esta tormenta y que dejó sin luz a gran parte de sus residentes. De hecho, 750.000 personas de esta zona todavía no han recuperado el suministro eléctrico. La Bolsa neoyorquina no cesaba sus operaciones desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por causas meteorológicas esto no ocurría desde marzo de 1888, cuando una tormenta de nieve azotó Estados Unidos. Hoy también reabrió sus puertas otro de los principales mercados neoyorquinos, el tecnológico Nasdaq. En 220 años de existencia, el parque de Nueva York solamente había cancelado su actividad en 11 ocasiones. Desde Nueva York informó Marta Quintín de la agencia EFE.